Hola a todos como están soy Ray Anami aquí con muchas noticias de interés para todos ustedes y mandar un saludo a todos los chicos del IFB que están estudiando la carrera de administración bancaria y sé que a todos les están yendo muy bien en sus estudios y doy paso a mi compañero Goku que él también está muy orgulloso de todos ustedes. Muchas gracias Ray y tienes toda la razón estoy muy alegre de los chicos del IFB según lo que me han dicho es todos se esfuerzan al máximo en sus estudios para sacar las notas en todos los cursos ya que dentro de poco publican su nota de tarea académica donde todos seguro saldrán muy bien. Ahora con las noticias del día queremos informarle que este 29 de junio se realizará un paseo a Chosica con el propósito de juntarse y que todos lleguen a las finales sin presión. Así que los chicos se van a ir de paseo ese día que bien por ellos. Si ahora según están haciendo un cálculo del pasaje me dicen que será un promedio de 20 soles. Así que chicos animesen todos a ir. Esto es una buena idea. Estoy bien aburrida yo también creo que voy a ir. Goku me llevas. Claro vamos Ray y ahorita con la teletransportación llegaremos en un momento. Bueno chicos todos están invitados cualquier consulta con Carlitos Julio Paul. Así que los vemos a todos el día 29 de junio en Chosica a pasarla muy bien ok. Agarrense. Están invitados todos. Gracias. Gracias. Gracias.